El día de hoy se ha lanzado por fin el capítulo número 1 de esta temporada, claro, refiriéndonos a la fecha en la cual estoy grabando esto, la cual es el 12 de octubre del 2019. Y el día de hoy, primero que nada, antes de adentrarnos en lo que es este capítulo, vamos a hacer un video especial hablando sobre el opening y la explicación del mismo, en el cual te narraré lo que está ocurriendo dentro del opening, el contexto y lo que quiere decir cada escena. Por ende, esto se podrá considerar como spoiler mínimo porque intentaré ser lo más precavido posible. Ya es tu criterio si lo quieres ver o no. De todos modos, la mayoría de openings narra lo que va a ocurrir dentro de una temporada o core, dependiendo de cual se hable. Recuerden que si eres nuevo en el canal, puedes suscribirte y checar mi contenido, ya que tengo bastante información sobre este anime y variedad que te puede ser bastante interesante. En la descripción les dejaré el opening por si es que lo quieren ver y alguna que otra página para que vayan a ver esta temporada. Una vez dicho esto, ahora sí, comenzamos con este video. Comenzamos este opening con una escena visualmente épica, ya que en esta podemos observar a varios de los personajes que conocimos en películas y temporadas anteriores. De hecho, si se percatan, no aparecen todos los personajes, sino algunos que son esenciales para cada temporada o arco argumental. Comenzamos por Asuna, Liz, Silica, Yui, Klein y Heathcliff. Personajes esenciales del primer arco argumental de Sword Art Online titulado como Engrat o la primera temporada del anime. Después tenemos a Lifa, la cual se podría considerar como el personaje esencial del segundo arco, el cual se titula como Fairy Dance. Y a su lado la acompaña Shannon, personaje esencial de lo que es el tercer arco titulado como Phantom Bullet o su segunda temporada del anime. Después tenemos a Yuki, personaje principal de lo que es el arco Mother of Rosario, seguido de Yuna e Iji. Personajes esenciales de Ordinal Scale, la historia o la trama de esta lo rodea a ellos. Ahora nos dirigimos a la tercera temporada o arco argumental titulado como Alice Session, la cual podemos encontrar personajes esenciales como lo es Ginella, Cardinal, Alice y Yushio. Para terminar con nuestro protagonista Kirito observando a alguien. Este alguien no sabemos quién es, actualmente se encuentra como una silueta y lo pudimos observar por unos microsegundos. Es probable que se trate del antagonista por su silueta, ya lo verán más adelante. Después tenemos un texto que dice Alicization Invading, y esto se refiere al volumen en el cual nos encontramos, el cual es el volumen 15 del arco Alicization titulado como Invading. Esto hablando obviamente de la novela ligera. Y al final tenemos a Asuna con un atuendo bastante peculiar. Y es aquí donde quiero hacer un poco de énfasis. Por lo tanto, aquí comienzan una serie de spoilers en menor cantidad. Sí, ella es Asuna, o mejor conocida como la diosa Estasia. La razón de su aparición y su vestimenta es que representa la llegada de Asuna en Underworld como la diosa Estasia, caída del cielo, diosa de la creación. Por si no lo recuerdan, durante los primeros capítulos de Alicization se nos mostraban algunos personajes que nos narraban la historia acerca de algunos dioses, como por ejemplo la leyenda del emperador de la oscuridad, contada por Yushu si no recuerdo mal. No daré explicaciones ni nada por el estilo, ya que tengo un video planeado para ello. Retomando, ahora tenemos a Alice en su cabaña que ella misma construyó, junto a su hermana Selka y de fondo a Kirito. Ahora mencionaré un dato curioso, ¿sabían que de hecho Selka es la única persona que acepta a Alice? Bueno, esto va más que nada para las personas que ya vieron el primer capítulo y ahora entenderán por qué. Después comenzamos con lo interesante, en el entrenamiento del territorio humano y sus fuerzas. Ahora todos los caballeros de la integridad están dispuestos a dar su vida en esta guerra para salvar a las personas. Podemos observar a Dussolver, caballero de la integridad que está entrenando a las tropas del imperio humano y detrás de él tendremos a un chico nuevo. Repito, no es un caballero de la integridad, pero sí que es un participante para la guerra. Después podemos ver a Eldrie, Linel y Fizzle. Eldrie se encuentra con su dragón y de hecho este mismo es el hermano mayor del dragón de Alice. Y ahora algo bastante candente. Podemos observar a Fanatio sin nada encima, al parecer acaba de despertar, pero seamos realistas, ¿quién duerme sin ropa? Tomando en cuenta que en la parte trasera de la habitación, en el respaldo de la cama, se encuentra la espada de Bercouli y también se encuentra su kimono al lado de ella. Conclusión, sí, Fanatio se acostó con Bercouli. En la siguiente escena podemos ver a Bercouli contemplando el arte de lo que es la batalla del imperio humano contra el imperio oscuro. Después tenemos un enfoque a lo que es la gran puerta del este, en donde por unos instantes podemos observar a las distintas especies que residen ahí, como los gigantes, los ogros, orcos y los goblins. Después tenemos una panorámica de Kirito y Alice observando el caos que provocó la invasión del territorio oscuro. De fondo podemos observar al pueblo Rulit en llamas y la presentación de los personajes antagonistas. Ellos pertenecen a la asamblea de los 10 lords del territorio oscuro, en donde primero podemos observar a Lenjin Gira Sucubo, líder del gremio de los comerciantes y artesanos. Y al lado izquierdo tenemos a Fusa, líder del gremio de los asesinos. Después tenemos a Sigrosi, líder del gremio de los gigantes. Y a la derecha a Harashi y Kuribi, líder del gremio de los goblins de montaña y pradera. Después nos muestran a Falk, líder de los ogros. Y a su derecha se encuentra a Rilfirim, líder de los orcos. Después nos muestran a Dil o D-I-L, líder del gremio de las artes oscuras. Y a la derecha se encuentra Ishkan, décimo campeón del gremio de boxeadores. Y al final tenemos a Vixul Urshasta, comandante de los caballeros oscuros. Ellos forman parte de un grupo llamado Asamblea de los 10 lords. Y después podemos ver a la cabeza de todo, al pez gordo. El verdadero antagonista de Alicization, llamado Gabriel Miller. Él es un experto en el dominio y es por ello que lo representa entregándose una pieza de ajedrez. La razón de las mariposas detrás de él, se remonta en su infancia y el trabajo de su padre. Y su necesidad puede encontrar el alma de los seres vivos. Podré explicarlo, pero el video se tomaría algo así como unos 20 minutos y no quiero eso. Por lo tanto, en la descripción tendrán un video más a fondo acerca de Gabriel Miller y su historia. O simplemente le pueden dar click aquí arriba a la derecha. Después observamos un plano de servidores y base de datos. Observamos a Kikwok en su trabajo y después contemplamos al dios Calleva y el mundo de Enkrad. Después vemos a Kirito en su tratamiento dentro de la tortuga oceánica observado por Asuna. Al igual que podemos ver la invasión de Gabriel Miller y su equipo de asalto. Después tenemos un plano sumamente hermoso en el cual podemos ver a Asuna corriendo con todos sus amigos detrás. Y el contexto de esta escena es salvar a Kirito de una vez por todas. Todos ellos con su respectivo avatar de Alpha y Moonlight. Después de esto se nos revela que Adidas es la base de todo, el origen de todo. Y detrás de ella pudimos observar a Gabriel Miller con la super cuenta del emperador Vector, emperador del territorio oscuro de Underworld. Podemos notar que Vector está en busca de ella y ella es su objetivo. Comenzamos ahora con el clímax del Opening Resolution interpretado por Haruka Tomatsu. En donde podemos observar el comienzo, solamente el comienzo de la guerra de Underworld. Enfocándonos en la ambientación de la escena podemos concluir en que es la defensa de la Gran Puerta del Este. En donde podemos observar combatir a varios de los caballeros de la integridad. Como lo es Dussolbert, Eldrie y Fanatio. Contra algunos de los 10 lords como lo es Dill y Fall. Luego podemos ver combatir a Bercouli contra Vector Lurchasta. Esto ocurriendo ya dentro del territorio oscuro. Después tenemos un panorama de una masacre y enfocando a Alice. En donde transcurren una serie de flashbacks. Como lo es Tizzy Rooney orando por el regreso de sus amigos. Después un personaje volteando de espaldas cargando a alguien. Y nos deja la incógnita acerca de quien es. Tal vez sea Relfir in por su físico o alguien cercano a él. El último flashback se enfoca más que nada en lo que es las dos espadas legendarias de Kirito. Lo que es la Night Sky Sword y la Blue Rose. Espadas que una vez portaron los defensores y héroes de Underworld. Siendo ahora cargadas en el regazo de Kirito. Luego tenemos otro flashback de Kirito cuando fue capaz de usar las dos espadas. La Blue Rose y la Night Sky Sword. Cargando con los recuerdos de los que le rodean. Y al final tenemos una escena de calma. Una panorámica de Alice en el vacío. Regresando ahí en el territorio oscuro. Dirigiéndose posiblemente al altar del fin del mundo. Y bien, y eso sería todo el opening de Sword Art Online Alicization World of Underworld. Realmente, y no lo digo de mala onda. Lo digo desde mi punto de vista y opinión personal. Que hubiera quedado mejor lo que es una canción de Lisa. No sé. Tal vez es porque sea la esencia de Sao de siempre. Pero bueno, el opening no por ello deja de ser bueno. Algo que sí hay que reconocer es la animación del opening. Es sumamente épica. Es sumamente perfecta me atrevería a decir. Pero ahora hay que esperar que las peleas estén al mismo nivel. Por favor, animadores de A1 Pictures. Den su mejor esfuerzo. Superen a Kimetsu no Yaiba. Y recuerden chicos, Sword Art Online se va a dividir en dos cores. Por lo tanto tendremos dos openings y dos endings. Espero que el segundo, que es realmente donde comienza el clímax de la guerra. Sean igual de épicas que su canción del décimo aniversario de Sword Art Online interpretada por Arreona. Titulada como Till the End. No sé. Pero bueno, esto simplemente son conclusiones mías. En fin chicos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no olviden apoyarme con un pulgar arriba y suscribirse y activar las notificaciones para no perderte ningún video como este. Recuerda que lo más importante aquí es compartir este video con todos tus amigos para que así nuestra familia siga creciendo. Recuerda que en la descripción tendrán tanto nuestro Facebook al igual que mi Instagram personal. Ya lo saben chicos, mi nombre es Fede Nollete y nos vemos hacia el futuro. Fede Nollete y nos vemos en el próximo video.